Esta diputación ha ayudado, ha invertido esos fondos, van destinados a proyectos que presentaron estas ciudades y que se seguirá haciendo con el resto de municipios. Desde un principio dijimos que íbamos a estar para todos los municipios de la provincia. No ha ocurrido esta vez como ocurrió en otra legislatura en la que los ayuntamientos del partido que no era el que gobernaba se veía afectado. Aquí como podéis ver en lo que se llevó al pleno pasado hay ayuntamientos de todos los colores porque esta diputación, este gobierno está para todos los colores, para todos los ayuntamientos y para todos los municipios de la provincia. O sea que aquí desestaríamos ninguno.